Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías El hombre de tu vida Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Mano en tu riso Julián en tu riso Julián en tu riso This is the remix Y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Qué me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú Estás pa' comerte toda, todita, baby Uh-uh Todita Tú, estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj e hace que la nota nunca se va y no se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va y no hace falta nada si estás tú No, 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 no de la cara Baby, yo no quiero más nadie que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes levanta antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte todo todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así es que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, si estás tú, baby Tú, estás pa' como el tatu de todita Si estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así es que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Ey, no hace falta nada, nada, si estás tú, baby Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte El viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Sí Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas, yo soy la guja Y tú mi muñeca, jubú, jubú, jubú Jкийерva men Sí me dices que se, se Me muero y me desmuero solo por che Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Vamos a morirlo de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 La tribu No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un duelo, forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena, sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será, que no cambio lo de conocerte, cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente, no llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, ir a la cama, muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va Así será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero, no te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Ay, pero por algo será, que no cambio lo de conocerte, cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente, no llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, ir a la cama, muy maquillada, así será Con piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire, yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie, sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así, una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, ir a la cama, muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así será Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así será Hay el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Creo que yo te necesito Camilo Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Ya volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte Pasa bonita siempre Y aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Que no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si no pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Mmm Yo ya casi no duermo Por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas Porque bailas como nadie más Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa Y las olas del mar De la playa, mamá De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa Y las olas del mar Del mar, del mar, del mar, del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Lo que yo a ti Te dan todo lo que yo a ti Y aunque te dan todo eso me quito Y aunque te den ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!